Están trabajando los hechos, estamos tratando de establecer, tratar de sacarlo. Lo que voy a pedir es que tengan cuidado con el tema de la calle, ahora si no van a permanecer en la calle, en los puertos, si van a permanecer en la calle, en los de la calle. Quiero que sea, perdón, me gustaría escucharlo a todos, sí, pero si hablamos todos, por eso quiero que sea un delegado de Estad de Arabia. Es que no hay un delegado de Estad de Arabia. No hay un delegado, no hay un delegado. Vamos a la de Auló, porque nos está todo el pueblo. Sí, sí, por eso te digo, a mí me gustaría escucharlo a todos. Es que todos tenemos lo mismo, todos los que estamos acá estamos por lo mismo. Y no es un pueblo seguro, mira, tranquilo, estamos todos. En lo que va de junio es un desastre, porque yo principalmente creo que la mujer no puede meter las fuerzas abiertas. Ni las bicicletas afuera. Nada. Ni las motos. Ni las motos. Ni las motos en los patios. Los autos. Ni las motos. Había cinco señoritas acá en la comisión a cuatro, que dijo el sueño del robo. Es imposible. ¿Nadie lo vio? ¡Nadie lo vio! No, no hay comunicación. No hay emergencia de noche. No hay emergencia de noche.